Este es un clásico ejemplo de un refrigerador tipo convencional, que nada más es manejado por control de temperatura super light, inclusive no tiene Inspira Timer desde el hielo. Es un refrigerador que tiene picada la tubería en su evaporador, congelador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es inyectarle un poco de refrigerante. Este tipo de refrigeradores tienen picado las tuberías, pero son muy pequeñas, pueden salir a los 6 meses o a los 8 meses. El cliente solo quiere que le inyecte el refrigerante, ya que por cuestiones de la pandemia no han podido reactivar su cafetería en la escuela. Así que lo que vamos a hacer es a inyectarle o a completarle de refrigerante y a pasarlo un poquito para que le dure un poquito más trabajando su enfriador. Bajo advertencia se le dice al cliente que esto no es ninguna garantía de nada mientras siga trabajando el refrigerador en el transcurso de los meses, pues es ganancia para ellos. Así que lo que voy a hacer es simplemente vamos a inyectarle el refrigerante 134 o se lo voy a complicar. Normalmente este tipo de cargas están entre 7 u 8 libras, pero lo voy a dejar a 10 o pasadito. Por si las picaduras pueden salir o el refrigerante se puede durar un poco menos en el sistema de refrigeración. Una vez inyectándole su refrigerante estuvo checando para ver si suben los niveles de frío. Ya el condensador ya se está calentando, signo del ciclo de refrigeración, signo de la inyección de refrigerante. Así que hasta ahí lo voy a dejar, este refrigerador. Ya que se puede reparar el evaporador, en este caso yo reparo esos evaporadores cortando todas las curvas que tienen a los lados, todas las curvas de cobre, y se las vuelvo otra vez a rehacer y a soldar. Así que lo voy a dejar a esa presión. Con el transcurso de los meses, el refrigerador se le pueden bajar los niveles de frío, pero pueden pasar 6, pueden pasar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!